Y no es a través de la protesta, ni del vandalismo, ni del robo, ni de tomar hoy esta actitud como habrá de cambiarse la realidad. Y sin darnos cuenta, más la descomponemos, porque el mundo nos ve así. Y el mundo al final de cuentas o tiene, o proyectamos como mexicanos un rostro de confianza en nuestro país, o el mundo empieza a desconfiar de nosotros. Y eso se vuelve todavía más crítico. Actuemos con serenidad, llevemos la emoción a la razón, sin dejar de tener siempre en nuestro actuar el sentido humano de todo lo que llevamos a cabo, que eso es un poco lo que inspira precisamente lo que el gobierno viene realizando.